La militancia anti-cuarentena festeja que pueda haber 10.000 contagiados en los próximos días. Promueve violar las normas que establece el gobierno para cuidarnos, como la prohibición de las reuniones sociales. Publica diariamente fotos de personas disfrutando el verano europeo en las playas para desalentar aún más a la población cansada de estar cuidándose en sus casas. Mientras el inmenso dispositivo de medio de comunicación de derecha lanza a las personas a un campo de batalla desolador, existen miles de trabajadores, la mayoría mal pagos y equipados, que sostiene un sistema de salud público y privado para atender a unos y otros, a quienes se cuidan para cuidar a otros con el aislamiento social preventivo y obligatorio, y también a quienes están en contra de ese cuidado colectivo. La semana pasada, en Cheque en Blanco, empezamos a rescatar historias de esa vanguardia, que está en la primera fila de esta lucha diaria contra la pandemia, que ya no recibe aplausos de balcones, que cada vez está más cansada, que no tiene un lugar central en la información de los noticieros o de programas de entretenimiento periodístico. En lugar de informar el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva, mirá lo que propongo. Propongo que la información clave para la población debería ser el nivel de contagios que existe en el equipo médico que afecta la cantidad de profesionales que pueden atender a los enfermos. Debería crear su nuevo índice contra el coronavirus. Las variables a incorporar serían cantidad de personal de la salud, desde la limpieza hasta el jefe médico, el porcentaje que un COVID-19 de su universo de trabajadores, y la saturación por cansancio, cantidad de horas trabajadas sin parar de cada uno de ellos. Porque puede haber camas disponibles, aunque cada vez hay menos. Pero puede haber camas disponibles. Pero si no hay personal para atender al enfermo, o si existe pero no está descansado, o tiene poco tiempo para atenderlo debido a que hay muchos en terapia, la disponibilidad de camas no es relevante. Camas puede haber, más o menos. Lo que se necesita y que más hay que cuidar es al personal de la salud. Amnistía Internacional publicó un informe en el que recopiló datos sobre la tasa de mortalidad de los trabajadores de la salud de 79 países. Más de 3.000 trabajadores de la salud murieron a causa de la COVID-19 en todo el mundo. En Argentina, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, los trabajadores y trabajadoras de centros de salud representan el 14% de los contagios de COVID-19. Los trabajadores sanitarios informaron de una grave escasez de equipos de protección personal en casi todos los países estudiados por Amnistía Internacional. Tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires, las dos jurisdicciones con mayores contagios han sido numerosos los reclamos de trabajadores, trabajadoras y sindicatos de la salud por la falta de equipos de protección personal necesarios y la falta de presupuesto. Esta situación se repite en Chaco, Misiones, Tucumán y Santa Fe, entre otras provincias. A nivel global, muchos trabajadores sanitarios tuvieron problemas para acceder a una remuneración adecuada y cuando intentaron expresar los motivos de su preocupación fueron objeto de represalias. En Argentina, el Gobierno Nacional anunció un bono para los profesionales de la salud del sistema público y privado y de seguridad social. Amnistía Internacional documentó a nivel global varios casos en los que trabajadores de la salud y de servicios esenciales sufrieron estigma y violencia debido a su trabajo. Algunas personas también han sufrido actos de violencia y han sido estigmatizadas debido a las profesiones que ejercen. En al menos 10 países, incluyendo Argentina, se recibieron informes de trabajadores y trabajadoras de la salud que fueron desalojados de su vivienda, sufrieron intentos de desalojo, tuvieron dificultades para encontrar un lugar donde vivir o fueron estigmatizados en el lugar donde residen. Mariela Belsky, que es directora de Amnistía Internacional Argentina, advirtió Dado que la pandemia de COVID-19 sigue presente en todo el mundo, los gobiernos deben tomarse en serio la salud y la vida de los trabajadores esenciales. Señaló además que los derechos humanos del personal sanitario y trabajadores esenciales deben estar protegidos en su centro de trabajo y en las comunidades. Cuando estas personas no están seguras, toda la sociedad paga el precio. Repito, cuando estas personas no están seguras, toda la sociedad paga el precio. Agregó Mariela Belsky, que los países que aún no atravesaron lo peor de la pandemia no deben repetir los errores de los gobiernos cuyo fracaso en la protección de los derechos de los trabajadores ha tenido consecuencias devastadoras. La militancia anticuarentena avanza a paso firme desde hace varios meses. Promueve el sálvese quien pueda, el individualismo, el desprecio al otro. Tiene un objetivo político, erosionar la base electoral del gobierno y otro objetivo económico, lanzar a los trabajadores a producir sin importar su salud. El caso del ingeniero Ledesma de la familia Blackier en Jujuy es elocuente. Ya llevan anotados siete trabajadores muertos por coronavirus, según la empresa. Pero son nueve según el sindicato. Pero desde la trinchera de Cheque en Blanco sabemos que a ese mundo oscuro se contrapone una sociedad solidaria que apuesta a la construcción colectiva, que protege a los miembros de su comunidad y que apuesta a desarrollar un espacio de convivencia con mejor calidad de vida y protegiendo la salud. Desde Cheque en Blanco abrazamos a cada uno de los trabajadores de servicios esenciales, de la salud, pero también de la educación, de recolección de basura, de las industrias y comercios esenciales. Los abrazamos con nuestro consejo de cada sábado. No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano.